Vamos a ocuparnos ahora de las modificaciones al Código Civil, este proyecto que se ha presentado con mucha repercusión, pero bueno, han quedado algunas cuestiones que van a afectar a la vida diaria, cotidiana de todos los ciudadanos, que vale la pena realmente analizarla. O se van a adecuar tal vez, ¿no? Sí, seguro. En un estado de vida mucho más moderno teníamos un Código Civil de 140 años. Es cierto, es cierto. Bueno, la cosa es que hay muchos elementos que cambian y para hablar un poquito, para analizarlos, estamos con Fernando Falasca, que es editor, jefe de legales de Somos Pymel, quien nos va a saber explicar exactamente cuáles son las cuestiones que van a verse modificadas. Sí, ¿cómo les va? Buenos días a ambos. Sí, lo importante es tener en cuenta que antes que nada, que como bien decía Luis, esto es una reforma integral de casi toda la base legislativa en materia civil y comercial en la República Argentina. Muy bien decías, el Código Civil tiene casi 145 años y el Código de Comercio está por cumplir 150 años. obsoleto estaba allá. Son unos libros bastante grandecitos, uno tiene el Código Civil más de 4.050 artículos y el Código Comercial quedan vigentes más de 1.000. Antes de que empieces a desarrollar, te pregunto tu teoría de por qué durante tantos años restringieron la innovación que la misma sociedad necesita. Porque hubo intentos de modificación. Sí, hubo varios intentos, el último, digamos, el que llegó a avanzar más en este proyecto muy parecido al actual, en unificar ambas legislaciones en un solo cuerpo normativo, o sea, desaparecen dos códigos por separado y se juntan en un nuevo proyecto, que es el nuevo proyecto que está a punto de enviar en el Congreso a la Presidencia. Lo último que se conoce estuvo bajo la administración anterior del doctor Mene y llegó a aprobarse en el Congreso, pero finalmente el Poder Ejecutivo hizo uso del poder de veto y veto la reforma completa, que también aspiraba a una unificación de ambos códigos. Claro, por algún lobby seguramente. Sí, sí, hay muchas presiones y bueno, como pasa también con este nuevo articulado, que ahora les comento algunos aspectos esenciales, que obviamente afecta intereses y la Iglesia ya se manifestó a través del hipocopado. Bueno, vos con algunas de las modificaciones más destacadas. Les comento, sí, yo elegí hoy como para comentarles, porque obviamente se reforman muchísimos temas, los que más tienen que ver con los temas de matrimonio, divorcio y régimen de alimentos, que tiene el nuevo código proyectado, tiene reformas más que importantes y bastante polémicas, se quiere. En principio, la gran novedad que se viene comentando mucho es la posibilidad de que los futuros cónyuges, antes de contar matrimonio, celebren un contrato prenupcial. En estos contratos, como pasan muchas legislaciones, sobre todo en algunos estados de los Estados Unidos, se puede llegar a pactar cómo va a ser el régimen de los bienes que se incorporen al matrimonio, sea pactar que lo que adquiere el marido o la esposa siga bajo su propio patrimonio individual y no se unifique en una sociedad cultural. Como pasa ahora, claro. Claro. Se puede pactar para el caso de que después haya un divorcio, cómo van a hacer el tema de alimentos, previendo quizás un futuro divorcio. Se puede pactar también la vivienda de la familia, cómo va a quedar en cabeza de quién va a quedar o cómo se va a dividir, llegado el caso del divorcio. Poco romántico, pero práctico, ¿no? Sí, bueno, es mucha, es, digamos, toda esta reforma, si uno la analiza integralmente, tiende a dar mucha más libertad a las personas para decidir bajo qué régimen. Y también el paradigma matrimonial tal vez cambió. En la época de nuestros abuelos era el contiguo hasta la muerte. Hoy por hoy la gente dice para todos los días. Todos los días iremos reformulando nuestra convivencia. Así es, Luis. Renovando. Y, por ejemplo, bien decían ustedes, una reforma más importante de nuestra actual código o ley de matrimonio, en el artículo 198, dice que los cónyuges se deben asistencia, alimentos y fidelidad. Y además, en otro artículo, el deber de cohabitar. ¿Sacaría fidelidad? El código actual o el proyecto del código, si se aprueba tal como está, con las resistencias que decía Paula Mediante, tiene únicamente en los artículos proyectados sobre este tema, que son el 431 y el 432, dice, los cónyuges se deben únicamente asistencia recíproca y alimentos mientras dure la convivencia. Nada dice del deber de fidelidad y nada dice del deber de cohabitar, lo cual es bastante revolucionario en caso, vuelvo a decir, que se apruebe de esta manera. Yo celebro esta iniciativa porque realmente hay muchas leyes en el plano legal y civil. La Argentina avanzó en los últimos 5 años más que en 140 años. Así es. Y si quieren les comento algo más, por ejemplo, otro tema importante es que, cortito, es que solamente basta con que uno de los cónyuges quiera pedir el divorcio para que el juez esté obligado a iniciar el proceso y aunque la otra parte no quiera divorciarse y no se pongan de acuerdo, por ejemplo, en alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas, la sentencia de divorcio sale en un plazo muy corto y se sigue discutiendo, o se podría seguir discutiendo el resto de las cuestiones entre ambos cónyuges. Bueno, hay muchos cambios, así que más adelante vamos a ir, si me parece, analizando otros que se plantean en este proceso. Lo volveremos a invitar entonces a Fernando Falasca, que fue muy claro en esta explicación. Bien, tenemos que hacer una pausa breve, día y medio, nos queda más camino por recorrer en un ratito, así que no te muevas de ahí.